A propósito de eso, es una buena noticia que no vaya a seguir lloviendo en la quinta región por el deslizamiento de tierra que se ha producido en el entorno del socavón. Vamos a ir precisamente con Roberto Carrasco, que está allá para contarnos cómo está la situación y si es que se van a realizar algún tipo de obras especiales para contener esto que se produjo durante horas de la mañana. Roberto, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Muy buenas tardes, Karina. Eduardo, ha bajado mucho la temperatura en los últimos minutos acá en el sector del socavón. Estamos en la calle Costa Montevar, en donde recordemos estos dos socavones que han afectado durante los últimos meses, el primero, el 22 de agosto, un mes después, el segundo. ¿Y por qué remarco esta situación? Porque fue el camino que une los dos socavones el que presentó un desmoronamiento por parte del camino, en este caso, y es ahí entonces en donde se generó la preocupación. Si bien lo que nos han dicho las autoridades es que no es nada grave, de todas maneras los vecinos están muy preocupados porque sabemos que siguen los trabajos que se hicieron posterior al socavón para detener este tipo de deslizamiento de tierra. De hecho, hemos visto llegar muchas rocas durante los últimos minutos en diversos camiones, pero sí nos han dicho las autoridades que en este caso no han podido generar mayores peligros respecto a lo que ocurre acá arriba, como también en el sector costero. Además, ellos siguen con los trabajos normales. Hemos visto que las maquinarias continúan acá, no generó esto, por ejemplo, extender, como sí lo generó el segundo socavón, el límite, el perímetro de seguridad. De hecho, ¿te parece si pasamos a revisar declaraciones de la seremía del MOPO? Quienes estuvieron acá, también ha llegado el Senapred, desde la delegación presidencial se han hecho parte para revisar cómo han ido los trabajos de mitigación que se están realizando desde que ocurrieron estos dos socavones. Escuchemos y seguimos comentando. Estamos acá en el sector de los socavones, en el sector de Reñaca Norte, evaluando la situación con los distintos servicios públicos involucrados, Senapred, delegación regional, etc. Hasta el momento lo que ha habido es desprendimiento del sector donde está el camino, el badén que nosotros hemos armado en varias oportunidades para poder pasar desde el socavón 2 hacia el socavón 1. Es un lugar de trabajo, de emergencia. Hasta el momento ese es el desprendimiento que ha habido en este momento. No hay mayor afectación, pero por supuesto estamos acá evaluando la situación minuto a minuto. Bueno, ahí está la evaluación que hacen las autoridades, ¿no? Sí, disculpa Karina, sí, es que Eduardo lo comentaba anteriormente, ha llovido bastante, eso quería remarcar. De hecho, nosotros cuando nos trasladamos desde Valparaíso hasta este lugar, las calles estaban anegadas, muchas de las calles de Aneá Borgoño. Bueno, vamos a ver si es que esto también, Karina, Eduardo, va a generar quizás un retraso en los trabajos o no. Sabemos que después de los trabajos de mitigación hay un trabajo que va a durar cerca de 8 a 10 meses. También viene el verano en lo que respecta a la situación del borde costero, que está totalmente inhabilitado y que ha generado también cierta molestia y también incomodidad por parte de las personas que están abajo. Así que hay que estar muy atentos. Pero hasta el momento lo que manejamos nosotros es que sí, los trabajos continúan, no fue un desprendimiento mayor, pero sí está el miedo, obviamente, que puede ocurrir esto. Lo comentaban anteriormente, hay bastante inasteabilidad respecto al tiempo, entonces eso también genera preocupación a las autoridades de lo que puede ocurrir aquí en las próximas semanas. Si queremos sumar a la conversación a esta hora a Felipe Ugalde, que es geólogo, para que nos pueda orientar, Roberto, respecto de qué es lo que va a venir de aquí en adelante. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Hola, Karina. Buenas tardes. ¿Era esperable que pasara esto, dado la cantidad de lluvia que ha caído en la región de Valparaíso, cerca de 30 milímetros, las circunstancias del socavón? ¿Era inevitable un deslizamiento de tierra? Mira, un comentario importante sobre la lluvia es que a esta altura es un fenómeno prácticamente de carácter excepcional. Este monto de precipitación tan elevado por un mes de noviembre en primavera. Perdimos la costumbre a que lloviera intenso, sobre todo después del invierno, a raíz de los 10 años interrumpidos de megasequía. Y bueno, dos socavones sucesivos en los meses de agosto y septiembre. Desde luego que con toda la respuesta que se dio para las medidas de mitigación, yo creo que nadie imaginaba que iba a llover así de intenso, o más bien así del monto acumulado, tan pronto. Lo más probable es que tuviera la idea de que ya en el invierno próximo pudiéramos volver a tener precipitaciones así de grandes. Pero bueno, la verdad que era de esperar de que si caía esta cantidad de agua, a pesar de que el fenómeno era poco probable, hubiera una respuesta desfavorable por parte del mismo material que se está, o de las mismas medidas que se están intentando realizar en el sector. De hecho, ahí en la misma imagen lo están mostrando, de que se nota que el colector de agua y lluvia está evacuando a toda capacidad los 30 milímetros acumulados. Y al mismo tiempo tenemos esta combinación entre el enrocado que se ha dispuesto en la zona del segundo socavón, junto con el material, el segmento, encima de este enrocado por el cual se construyó una plataforma. La misma maquinaria que estaba detrás de Roberto, si no me equivoco, estaba dispuesta sobre ese sector. Y eso ya está súper agrietado. Es normal, es decir, con esta cantidad de agua que eso se inestabilice, pero lamentablemente parte del hecho de que nadie imaginó que iba a llover tanto ya a estas alturas de la primavera. La duda que tienen incluso las personas que viven en el lugar es si este deslizamiento de tierra se produce por la cantidad de lluvia o por el colector de aguas lluvias, que al parecer quedó, según lo que dicen los mismos vecinos que todavía viven en el entorno, que habría quedado abierto en el lugar. ¿A qué se debe esto? ¿Se sabe? Bueno, es la conjunción de eventos desafortunados en que efectivamente hay un colector que evacúa una cantidad de agua muy grande, de modo que ahí llega directamente de forma concentrada en el socavón y al mismo tiempo tenemos toda la precipitación. Hacer el cuestionamiento de si no estuviera el colector, pero hubiesen llovido estos 30 milímetros, ¿habría ocurrido este deslizamiento? Mira, la verdad es que probablemente sí, pero a la hora que le sumamos el efecto del colector vaya que se potencia, en este caso, se acentúa la acción del agua, como agente erosionador en este caso. Ahora, Roberto, efectivamente el colector está abierto en ese lugar, ¿es correcto que esté así en esa circunstancia? Según las imágenes que hemos visto, así es, nosotros no tenemos acceso hasta ese lugar, de hecho está cerrado el perímetro tanto por donde nos encontramos, como está Montemar acá, en esta calle de por arriba, como también por abajo, pero según las imágenes y también lo que hemos podido conversar con los vecinos, nos han dicho eso y también nos han comentado que están muy molestos con los trabajos que se están realizando acá, de hecho, por ejemplo, no hemos podido tener acceso a conversar con la delegación presidencial, que son los que llevan adelante principalmente los trabajos para salir de las dudas que tenemos, porque, como te decía anteriormente, no tenemos acceso para poder visualizar lo que está pasando adentro y en ese sentido también quedan bastantes dudas. Ya desde la delegación presidencial nos dijeron que no iban a emitir declaraciones durante esta jornada, al menos durante las próximas horas, solamente lo que escuchábamos anteriormente, en lo que respecta a las autoridades, la seremia del MOP, pero hay mucha preocupación. Nosotros hemos conversado con los vecinos también que son dueños propietarios de acá y nos dicen que no tienen mayor datos o mayores informaciones respecto a lo que está ocurriendo acá. Claro, pero sigue a mí quedándome la duda, Felipe, respecto de si estos trabajos que están realizando en el sector en torno al colector, ¿necesariamente tienen que involucrar que el colector quede abierto o no? Mira, el problema es que si el colector se cierra, ese colector está ahí con un propósito, es decir, que se concibió como tal, que es evacuar esta cantidad, es el agua lluvia. Sí. Ahí surge el cuestionamiento. Si se cierra el colector, el agua se tiene que evacuar a algún otro sitio y eso implica también una obra de características no menores, puesto de que se está privilegiando, y asumo que se está privilegiando aprovechar la infraestructura que ya está para evacuar el agua. Claro, porque esa es la misma duda que tienen los vecinos, ¿no? Si en el fondo lo abierto que quedó el colector en ese lugar, a pesar de los trabajos, es lo que está propiciando que haya deslizamientos también. Claro, en este caso es importante destacar la salvedad de que el deslizamiento se está... No es que haya habido otro socavón ni que el socavón se haya agrandado, sino que el material con el cual se está tratando de mitigar el socavón está siendo ahora afectado a consecuencia del agua, tanto proveniente del colector, como de las lluvias. Entonces, por ese lado, bueno, esto añade más tiempo para seguir realizando los trabajos, pero dificulta aún más las tareas y, bueno, a esta altura ya es casi como el colmo o que llueva sobremojado, por decirlo en otros términos. Sí, tengo una última duda que tiene que ver con la retroexcavadora que se ve ahí. ¿Debiera estar en ese lugar? ¿Se debiera dejar estacionada ahí? Porque no hay nadie al interior de la retroexcavadora. Yo por lo menos no veo a nadie. No sé si Roberto, que está más cerca, me puede ratificar. Está estacionada ahí, ¿no? Mira, la voy a mirar, pero lo que sí hemos sido testigos... Voy a mover un segundito. A lo mejor estoy pecando de exagerar, pero es una duda. Pero sí la vimos moverse hace poco rato. O sea, estaba más adelante, cerca del Padredón Azul, que hay tras este perímetro de seguridad que tenemos acá y que ha sido impuesto por las autoridades. Pero recién la colocaron acá, hace unos 15, 20 minutos. Estaba trabajando hasta hace un rato. De hecho, lo comentamos anteriormente, hemos visto llegar varios camiones con mucha piedra. Con piedra bastante grande, con roca, derechamente. Y que han estado también evacuando acá en este mismo sector. De hecho, hemos sentido el ruido. Claro, yo les decía, no tenemos la vista periférica hacia el lugar de los dos socavones porque está cerrado por el perímetro de seguridad. Pero de todas maneras, han estado trabajando, colocando piedra, que quizás también puede ser importante para evitar que haya más deslizamientos, sobre todo a lo que respecta al camino costero, que ya se ha visto bastante afectado. Pero te vuelvo a reiterar, esa máquina que está ahí naranja, ya ha trabajado durante los minutos que estuvimos acá y estuvo operativa durante este rato. Ya, nos queda clarísimo. Bueno, quizás por el peso, por ahí apuntaba mi duda, Felipe, respecto del peso de la retroexcavadora para que esté en ese lugar que sabemos que el terreno no está de lo más firme en el último tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, el área más crítica es la que está detrás de la pandereta azul que se ve ahí en la imagen. Esa es la zona más crítica. Claro, que es donde está el socavón y donde se están realizando los trabajos. Entonces, a mí me parece cauto que, tanto por la seguridad del operador como de la maquinaria, de momento no esté ahí, al menos hasta que terminen las lluvias. Claro que sí. Una medida conservadora. Perfecto. Eduardo, va entonces a pasar este sistema frontal, por lo menos, de la zona centro. Y este fin de semana no debería caer más lluvia ahí. No, por lo menos ahí no. De la zona centro. No, no, zona centro. Voy a hablar solamente de ahí del sector de Concon. Lo más probable es que mañana esté nublado. Vamos a, quizás, algunos claros de cielo durante la mañana, después en la tarde va a estar siempre nublado. Y por eso es que la posibilidad de precipitaciones por ese sistema frontal que va a afectar es el sur. Entonces, hasta el sábado vamos a tener estas nubes del otro sistema, por supuesto, lluvia intensa en la región del Mauro y de ahí está la región de los lagos. Y lo que sí, a partir del lunes, ya empieza a volver el sol. Vamos a empezar días primaverales que se van a extender probablemente hasta el día miércoles o jueves aproximadamente. Porque, ah, se acabó el tiempo ya. No, ya sé lo que iba a decir. Que esto es cíclico, que todos los jueves, que todos los viernes. Papá, 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 porque para el otro fin de semana se está viendo otro... No me di, no me di. Pero una de esas, pero ojalá que se desvíe. Pero hay una posibilidad, hay una posibilidad que llegue a otro curso. ¿Cuándo para esto? Dime, ¿cuándo nos devuelven la primavera? Vamos a ir al Sarnac. Está difícil, está muy complicado. Esta primavera, este mes de noviembre, está muy enredado. Ya, no sé cuándo vamos a guardar. Impermeable y botas. Muchas gracias, Edu. Gracias a Felipe Ugalde por haber estado con nosotros. Roberto Carrasco, muchas gracias también desde El Socavón. Que estén muy bien y aquí estamos, enfrentando el aguacero parece. No queda otra opción, que estén muy bien. Vamos a hacer una pausa.